Estos perros poseen una capa gruesa de pelo, por lo que realmente son aptos para vivir en el frío. Son perros que se utilizan para tirar de los trineos o para ir de casa. Son perros que llegan a pesar hasta los 46 kilos y con mantos de colores, gris, negro y blanco. Esta es una raza trágicamente en peligro de extinción, pues solo quedan alrededor de 300 ejemplares registrados. Número 8. El Samoyedo.